Para reconocer el esfuerzo que se hace por la sociedad y la naturaleza, así como promover esos valores humanos de respeto y responsabilidad, fue anunciada la edición 28 del premio OXO a los valores y la ecología, compitiendo por becas, talleres de liderazgo, diplomados, así como premios materiales y viajes para todo el grupo. La intención es reconocer el trabajo que hacen los jóvenes de escuelas secundarias comprometidas con el medio ambiente y su comunidad, así como a los maestros que asesoran y respaldan los proyectos, forzando además esos lazos de unidad y los valores entre jóvenes y adultos, explicó Lilia Payán del comité organizador. En la organización del galardón participa la cadena comercial OXO, Gobierno del Estado por medio de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, la Asociación Proecología, así como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En este tiempo, el premio OXO ha impactado en más de mil escuelas de la localidad y un universo de 250 mil estudiantes en estos 27 años, con un seguimiento significativo para orientar a los jóvenes en estas actividades productivas. La convocatoria está abierta a todas las escuelas oficiales, particulares y telesecundarias del municipio de Chihuahua. Cada escuela tendrá derecho a inscribir un club OXO, integrado por máximo de 20 alumnos, y que elegirán, por proceso democrático, un presidente, secretario, tesorero y vocales, los cuales además deberán contar con un asesor, que sea un docente o administrativo de la escuela. Para poder participar, cada club deberá presentar un proyecto anual de trabo calendarizado, el cual consiste en actividades mensuales, en los rubros de cuidado del ambiente, servicio a la comunidad, cultura de la legalidad y valores, todo ello dentro de las categorías mezquite, para quienes ya ganaron antes, así como huizache, para los nuevos y los que no han ganado. Para los que deseen participar, es necesario solicitar un acta de inscripción en la dirección premiooxochihuahua.gmail.com y reenviar con todos los datos requeridos a esa misma dirección, así como el acta constitutiva y proyecto antes del día viernes 23 de septiembre. Un equipo encargado dentro del comité organizador realizará visitas mensuales para supervisar las actividades de los clubes, y para el mes de mayo se deberá presentar un informe final con un máximo de seis cuartillas, con la memoria de las actividades, en fin de poder evaluar su desempeño durante el año. Para mayores informes, se pone a disposición el teléfono 614-25-3607, con la coordinadora Yolanda Calderón Hernández.